Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy viernes 13 de abril. Son las 8.46 y a estas horas pues tenemos una apertura bastante plana. No hay grandes variaciones en los índices europeos. Al final el Standard & Poor's 500 pues cerró más o menos en niveles parecidos a donde estaba la hora del cierre europeo, con lo cual pues no hay mucho que descontar. Los bonos están planos, las divisas con poco movimiento en todo caso destaca la bajada del yen japonés. Esto siempre es bueno porque ya saben que suele actuar como valor refugio, luego cuando baja pues hay menor aversión al riesgo. Lo mismo con los bonos, un poquitín de bajada y los futuros americanos en el globe también están tremendamente planos, con lo cual dan una apertura poco inspiradora. Tampoco se mueve el oro, menos 0,19% y muy poco el petróleo, que lleva una fuerte subida acumulada en los últimos días, con una bajada del 0,24%. Desde el punto de vista técnico nada cambió. Está muy bien los intentos de recuperación del Standard & Poor's 500, no tiene mala pinta, pero no tiene fuerza para pasar algo tan sencillo como la media de 100, donde se está atascando una y otra vez desde hace tiempo. Los motivos de la subida de ayer, perdón, en Estados Unidos con algo más del 1%, pues mayor tranquilidad en el conflicto de Siria, aunque ni muchísimo menos eso está resuelto. Simplemente se basó todo en un tuit de Trump diciendo que a lo mejor aplazaba el ataque, pero que tampoco lo descarta. Con lo cual esto, pues, en fin, mayor tranquilidad con la guerra comercial, parece que se ha vuelto a parar la explosión de declaraciones, está todo como más quieto. Y sobre todo, el principal motor alcista, pues fue la esperanza en la temporada de resultados. Una temporada de resultados que se espera sea la mejor en siete años, debido a la reforma fiscal de Trump. Nada menos que se espera, a día de hoy, un 18,4% de subida en los beneficios promedio de las acciones del SP500. Así que esto va a ser un factor muy importante. Y hoy, precisamente, tenemos el campanazo inicial, con tres valores muy importantes publicando antes de la apertura. JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. Ya saben que los primeros valores siempre tienen más influencia en el mercado que los que vienen después, porque poco a poco, pues, uno ya se va haciendo una idea de por dónde van los tiros. Así que, ojo, a partir de la una, una y media, cuando se vayan publicando estos resultados, las dos como mucho, porque pueden dar volatilidad. También ha ayudado a calmar al mercado bastante el hecho de que Trump, que cambia de opinión constantemente, ahora dice que ahora quiere volver a reconstruir el Tratado Transpacífico, el TPP, que él mismo destruyó. Ahora dice que lo quiere volver a construir. Bueno, pues, estos son también buenas noticias para el mercado. El Nikkei ha cerrado tranquilo, con una subida del 0,55%, y hay bastantes ojos vigilando al euro, porque parece que no está pasando nada ahí dentro de ese lateral, pero los operadores empiezan a ver que los persistentes datos macro malos que están saliendo en la eurozona son un gran lastre para el euro. Ayer, de nuevo, producción industrial mucho peor de lo esperado, y el BCE también se manifestó en la lectura de actas previa con cierta preocupación por las alturas del euro. Esto puede contribuir a debilitarlo. En cualquier caso, ya hemos escrito, personalmente he escrito yo, varios artículos en situación de mercado avisando de que el ciclo económico en Europa puede estar cambiando mientras el BCE no se da por aludido, y es que no recuerdo ni un solo dato macro de los últimos 20 o 30 en la eurozona que haya sido mejor de lo esperado. Supongo que esto vamos a tener que empezar a tenerlo en cuenta, tanto en la cotización del euro como en excesivas euforias de momento con la cotización de las bolsas europeas, que de momento pues siguen intentando remontar, llevan bastantes días de remontada, y nos sigue pareciendo que el nivel clave para toda Europa pues va a ser esta gran zona de resistencias que tiene el DAX con el pico de la nube Ichimoku, que suele actuar bastante eficientemente con resistencia, justo ahí tienen la media de 200 y no muy lejos la media de 100, demasiados niveles, ahí va a estar la clave si la remontada continúa. De momento, como vemos, bastante tranquilidad. Gracias, hasta luego.